Tenemos con nosotros al doctor Alfredo Hernández, quien es psicólogo, gracias Alfredo por venir esta noche, y al abogado Sabino Jauregui, abogado criminalista y exfiscal. Abogado Jauregui, gracias por venir esta noche. Gracias por invitarme. Este caso tiene una serie de características que se han ido repitiendo. Los niveles de violencia en jóvenes, disparándole a la cabeza con armas de fuego, pero, ¿asesinato en segundo grado por qué ya se determina y no en primer grado? Ellos siempre cuando lo arrestan inicialmente lo cargan con asesinato en el segundo grado porque es más fácil para la causa probable del arresto. Para un asesinato en el primer grado tienen que hacer lo que se llama un indictment con un gran jurado. Tienen que presentar el caso a un gran jurado y es el gran jurado que determina si hay suficiente evidencia para asesinato en el primer grado. Va en pasos, nada más que porque empieza con un segundo grado no quiere decir que después se va a competir en él. Se va a quedar en segundo grado. Exacto, casi seguro que va para el primer grado. Ahora bien, el hecho de dispararle a la cabeza a su mujer de apenas 17 años con una pistola, no dice la información si la pistola tenía licencia, si estaba autorizado o utilizado por un arma de fuego. Eso no se sabe todavía, pero el disparo directamente a la cabeza, eso muestra fácil premeditación. Y en este, por lo que he podido estudiar en este caso, la investigación breve que ha hecho, él ya tiene antecedentes de felonías anteriormente. Y cuando ya tú has sido convicto de una felonía, es otra felonía, es otro crimen y es completamente ilegal estar en posesión de un arma de fuego. Así que como no hasta la simple posesión de arma de fuego por esta persona, que creo que estaba hasta en probatoria, es otra felonía que estoy seguro yo que nadie sabía que él tenía esa arma de fuego. Vámonos con Alfredo Hernández, pero antes vamos a escuchar la llamada del 911. La muchacha está sangrando, tiene sangre por la nariz. Ok, y ella está respirando. Parece que se ha golpeado la cabeza. Tiene algo aquí en la cabeza, me veo que sale sangre por la cabeza. Y no sabe por qué. Está tibia, sí está respirando detrás. Porque tienes un golpe. Ay, Dios mío. No se puede ver, está acostada contra el piso, parece que se ha caído. No hay manera, es que está con su cara contra el piso, tiene un charco de sangre al frente. Esa que grita es la madre. Sí, qué triste, ¿no? Qué triste escuchar a una madre que está viendo a su hija que está muriendo al frente de ella. Aparentemente ella estaba perdiendo el control y el 911 le dijo, hay alguna otra persona que pueda ayudarnos, entonces fue que pusieron al vecino. ¿Qué lleva a un muchacho joven a darle un balazo a su novia en la cabeza de apenas 17 años? ¿Cómo se puede llegar a tal nivel de violencia? Y es simbólico en la cabeza, es simbólico. No es lo mismo una agresión al cuerpo, a un brazo, a una pierna, que a la cabeza. Un niño, por ejemplo, que tú le pegues una nalga, no es lo mismo que tú le pegues en la cara a alguien. Esto comienza casi siempre en la infancia y hay varios factores que determinan el resultado tan trágico como este. Casi siempre estos niños, que tan temprano sea en la infancia, si es antes de los 12 años, usualmente vemos que como adultos van a tener unos finales como estos. Estos son niños que casi siempre se sienten que son criticados, que son rechazados, los ven muy aislados, tienen dificultad casi siempre en el colegio, terminan casi siempre entrando en grupos que tienen que ver con gangas, consumen alcohol, droga. Ese es el perfil que usualmente vemos en este tipo de muchachos. ¿Cuáles son las alarmas? Las luces rojas para un padre o una madre que vea a su hija que empieza a salir con un muchacho y uno dice que uno no se debe meter en las relaciones de los hijos porque entonces se enamoran más si uno se opone a una relación. ¿Qué deben hacer los padres, las madres y las abuelas que nos están mirando en este momento y los abuelos para determinar si un muchacho significa un peligro debido a muerte para sus hijos o su hija? Y las jóvenes que están escuchando, también es importante que presten atención porque tienes que ver que estas personas usualmente no tienen tolerancia, no tienen esta capacidad de entender el punto de los demás, tienden a ser personas que controlan mucho. El tema este de violencia doméstica casi siempre tiene que ver con el control. Van a ver que te dicen con quién te gusta que hables, a dónde debes ir, con quién te debes reunir, el dinero te lo controlan, las llamadas. Estas son personas que no tienen límites, fronteras, que son saludables. Se meten a revisar tu teléfono, te están mirando tu correo electrónico. Estos son señales. No respetan la privacidad del otro. En lo absoluto. Ellos se sienten que están, es un tipo de dueño, ¿no? Ellos se sienten que esto es mi propiedad y yo tengo el derecho. Pero estos son señales que no lo puedes tomar a la ligera porque cuando tú te estás enamorando al comienzo y la chica ve y piensa es que yo le gusto tanto que él se quiere envolver en mi vida, entonces por eso me llama tanto. No hay un momento que tú tienes que decirle, mira, no, yo estoy trabajando, tú no me dejes llamar tanto a mi trabajo. O no, eso no está bien que tú me estés revisando el teléfono. Tienes que tú, o los padres de la muchacha deben de decirle, tienes que establecerle límites, fronteras desde un comienzo porque estos hombres no saben dónde decir hasta aquí está bien. Y ahí es donde terminan. Entonces ellos comienzan con casi siempre agresividad, pero no es física, casi siempre psicológica y emocional. Empiezan a insultarla, empiezan a menospreciarla y le atacan el autoestima. Y ahí es donde encuentras tú la combinación del que es la víctima con el agresor. Porque para que tú tengas un agresor de este nivel tienes que tener la víctima porque una muchacha, desafortunadamente, que no tenga buena salud mental, que no tenga un buen sentido de autoestima, se va a prestar a que el muchacho termine haciendo cosas como esta. ¿Qué pasa con esa criatura de un año? Que se queda sin madre ahora y sin padre. Sí, aparentemente era un bebé, no va a tener memoria de lo que ocurrió, gracias a Dios, pero va a ser criado, por el momento está en casa de un foster home. No está con alguno de los familiares, que es parte de la historia que todavía no se entiende. Este no es el caso, decía el padre, este no es el padre de la criatura, pero como quiera se da muchas veces que el padre mata a la madre. También. Y se ha estado dando muchos casos últimamente aquí en nuestro sector. Matan a la madre, matan a los hijos y se suicidan. Hemos visto ya varios casos de eso. Sí, y en este caso es más complejo que eso todavía, porque en este caso la muchacha no tenía custodia del niño. Ya se lo habían quitado anteriormente. Él estaba en esta casa temporariamente antes de que ella fue asesinada. Y eso, para poder quitarte el hijo de tu casa, tiene que haber clara evidencia que hay problemas de abandono, de descuido, de abuso del niño. Y esta pobre muchacha fue también removida de su propia madre. Y ahí viene lo que está diciendo el doctor. Es un ciclo vicioso. Es un ciclo vicioso de que estas víctimas no tienen la autoestima para defenderse de este tipo de personajes. Puede enfrentar en 10 segundos, puede enfrentar la pena de muerte. Definitivamente. Definitivamente. Pues muchísimas gracias a Alfredo Hernández, gracias a Vino Jauregui por venir esta noche. Y vamos a ver lo que tienen en TN3.